Siempre que te pregunto ¿Y cómo, cuándo y dónde? Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que tú más quieras ¿Hasta cuándo, hasta cuándo? Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando 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 Por lo que tú más quieras ¿Hasta cuándo, hasta cuándo? Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Y sabe, y sabe, y sabe Y sabe, y sabe, y sabe